1, 2, 1, 2, 3 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 , 8, 9, 10, 8, 8, 9, 10, 9, 11, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 17, 28, 27, 28, 28, 29. Jesus, Jesus, которую�� screaming, whenBui ganoi,motor to learning, Vivo despacio, muy despacio, como me enseñaron mis antepasados Saboreando los momentos que el destino me regala en el fondo de cada vaso Paseando por el parque Rosalía, por los vinos, por la praciñado campo Navegando por el niño, respirando cariño en la ceña y en el rato No me hace falta metro, ni ave, ni aeropuerto y como mola mi acento Yo no hablo, solo canto, forma parte de mi encanto, privilegio de este pueblo Cuatro pasos, cinco vacas, queda leche merengada, verde que te quiero ver Si me preguntas, espera, quizás cinco, quizás no, amiguinho, eso depende Literatos, deportistas, cocineros, artistas, talento en estado puro Empresarios, estudiantes, científicos, currantes, son mi gente, esto es judo No me juzgues por pecados que comete unos cuantos, solo un robo, eso seguro Si vienes a verme, aprenderás a quererme porque yo de... Ay, ay, from Luguan, don't deny Tandodonai Ay, ay, from Luguan, don't deny Tandodonai Oh, ay, from Luguan, don't deny Ay, ay, from Luguan, don't deny Ay, ay, from Luguan, don't deny